¿Ustedes sabían que el puente de Tri-Colombia tiene 50 años? Pues sí, este es un puente muy tradicional y por eso a todos, a ustedes y a mí, nos convenía que estuviera funcionando El alcalde Alejandro Eder y su equipo lo vieron otra vez ya pintadito, iluminado, mucho más seguro Ojalá que a los camiones no se les vaya a ocurrir volver a pasar por ahí sabiendo que mal lanzan las alturas ¿Y quién dijo que aquí en Cali no teníamos teleférico? El mío cable cumplió 9 años movilizando a más de 120.000 personas de la zona de heladera Pues imagínense que con esta administración las cabinas están mucho más bonitas y la gente se ahorra muchísimo tiempo movilizándose Y la vista desde arriba va a ser mucho mejor porque ese lote de las 50 donde funcionará la ciudad de Hierro se va a convertir en otra parte central Y quedó lista la calle 40 Esa es la vía de acceso a la sala de urgencias del hospital Carlos Carmona del barrio República de Israel El alcalde Alejandro Eder le prometió a los vecinos, a los pacientes, al personal médico que la iba a arreglar y ya lo hizo Esta es una línea de atención que lanzó la Secretaría de Seguridad y Justicia para las mujeres que pueden estar en riesgo de feminicidio Si usted tiene una vecina, una amiga, alguien que se sienta amenazada o que pueda estar en peligro cuéntele esto Allí llama, le brindan toda la ruta de atención le dan todo el apoyo y toda la orientación Bueno y para cerrar les contamos que el Boulevard del Oriente recibirá un premio internacional entre 200 proyectos seleccionados Esto por su impacto a la comunidad y a los entornos urbanos Con esto, el alcalde Alejandro Eder reitera su compromiso de recuperar los espacios públicos de los jaleños ¡Suscríbete al canal!